¿Estamos con Pepe Sibrián? Dale, vamos. Dale, continuamos. Jepito Sibrián, entonces, bueno, acaba de estrenar el musical Priscila, la reina del desierto, cuyos protagonistas son Juan Gil Navarro y Alejandro Packer, con quienes comparte escenario. Bueno, Pepe, hablábamos recién y me decía que estabas muy cansado, pero feliz de la vida, porque acaban de debutar con Priscila con, bueno, con unas críticas impresionantes. Impresionantes, realmente me superan, ¿viste? Y cuando pasan cosas así, como pasó en Drácula, Priscila, ojalá con esto es, cuando te preguntan, ¿y después? ¿Y ahora qué va a hacer? Y uno dice, ¿otra? ¿Qué sé yo? Yo no sé, ahora me descubrieron como actor, lo cual es bárbaro, pero nunca me habían visto a ese nivel actuando. Y creo que soy bárbaro. Yo me ofrecí para ser el personaje, no me llamó nadie. Yo llamé a los personajes y dije, quiero ser este personaje. Les encantó la idea, les dije, tomenme una prueba, no, no hace falta. Bueno, yo creo que sí, creo que yo creo que no. Y sí he tenido unas críticas alucinantes como actor, están maravillosos Alejandro y Juan, el espectáculo es deslumbrante, no sé si vos lo has visto, pero es de locos. Los productores están enfermos mentales, millones de millones de millones se ha costado eso. Y de hecho, esta semana ya está casi lleno, he hecho un boom de locura, va a ser un éxito muy grande. Es divertido ver en las imágenes a Juan Gil Navarro vestido de mujer. Un espectáculo lindo para ver en el Teatro Lola Membrives.